La primera catedral construida en este lugar se incendió. La segunda y pacいたral construida en este lugar seoudan saben, la segunda y paciencia ¡Gracias! A través de los años, Morelia se invadió de icónicos monumentos rosados, convirtiéndose en el centro histórico con más monumentos arquitectónicos de México, la ciudad de la Cantera Rosa. Y fue en el año de 1660 donde el más imponente de todos comienza a construirse en el primer cuadro de la ciudad. 84 años después, en 1744, concluye la gran obra de Vicencio Barroso, nuestra catedral de Morelia. La fachada principal se compone por tres cuerpos divididos por las cornizas, elementos predominantes del estilo barroco y neoclásico, decorada con esculturas y vaporrelieves que anuden a la escena de la transfiguración del Señor. En el óvalo central vive el busto del sagrado corazón de Jesús. El escudo nacional fue colocado una vez consumada la independencia de nuestro país. En las portadas laterales aparece a la izquierda la adoración de los pastores y a la derecha la de los reyes magos. Hay esculturas de San Pedro, San Pablo, San Juan Bautista, San Miguel Alcalde, Santa Bárbara y Santa Rosa de Lima. Sus icónicas torres, cada una compuesta por tres cuerpos a una altura de 62 o 66 metros, ambas hermosamente decoradas con nichos, prelienes y relojes, tienen bases cuadradas de estilo hemeriano y chapiteles neoclásicos ornamentados. Una cruz de hierro, que simboliza la naturaleza divina de Cristo, mientras que la otra ostenta una cruz de tierra, que representa la naturaleza humana de Jesús. México se modernizaba y la revolución austria conectó a las ciudades más importantes en el país. A principios del siglo XX, fabricado en Alemania, llega a nuestra catedral de Morelia el monumental órgano tubular, que cuenta con 4.600 flautas, convirtiéndose en el segundo más grande de México. La calidad de su sonido lo hace ser uno de los mejores de este continente. La calidad de su sonido lo hace ser uno de los mejores de este continente. Y así es como celebramos el encendido del monumento más majestuoso e imponente de nuestra ciudad, la catedral de Morelia. y así es como celebramos la catedral de Morelia el márciano de la Serie, ¡Bravo!